Hola, entonces en esta segunda charla que corresponde al tema de la introducción vamos a comenzar hablando del concepto de la huella ecológica. La huella ecológica es un índice que se expresa en hectáreas que puede ser calculado para cualquier escala, es decir, puede ser calculado para una persona, para la familia, para una ciudad, para un país o para el planeta. La huella ecológica expresa la cantidad de hectáreas en ecosistemas que son necesarios para sustentar el modo de vida, ya sea de una persona, una familia, un país, y además el número de hectáreas que son necesarias para procesar los residuos que produce ese modo de vida, ¿no? Es interesante particularmente comparar la huella ecológica con la biocapacidad. Y la biocapacidad, por ejemplo, del planeta, es la capacidad que tiene este de sobreponerse a las perturbaciones que esta huella ecológica significa. En esta gráfica que ustedes ven ahí, en color rojo, la curva de color rojo representa la huella ecológica de la humanidad. Y la recta horizontal, de color verde, representa la biocapacidad del planeta. Como ustedes pueden ver, en algún momento de los años 80, la huella ecológica de la humanidad sobrepasó la biocapacidad del planeta. Y desde que esto ocurrió, lejos de disminuir lo que ha ido aumentando. Es decir, estamos produciendo perturbaciones que están por encima de la capacidad del planeta de procesar. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en cuál categoría de consumo es la que está asociada a la producción de una mayor huella ecológica, nos vamos a dar cuenta que esta es la alimentación. La alimentación entendida como la cadena entera, desde la producción de alimentos, su distribución, consumo y disposición. Esto se debe, por ejemplo, entre otras razones, a que la agricultura es responsable de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, cuando yo digo agricultura aquí, no me refiero a todos los tipos de agricultura, sino me refiero a una agricultura particular, que es la que he llamado hasta ahora agricultura convencional y que en este preciso video vamos a conceptualizar. Bueno, ahora, estas sustancias, estas emisiones de gases de efecto invernadero, se debe, están ligadas a las sustancias que se utilizan en la agricultura, ¿verdad? Convencional. Unas importantes son, y que muy relacionadas con el tema de este curso, estos son los pesticidas, ¿no? Fíjense en este resultado de un trabajo realizado en Francia, donde se ve el efecto que tiene la aplicación de estos pesticidas sobre la producción y los rendimientos de la agricultura. Fíjense que puntos de color verde significa que empeora, de color amarillo significa que se mantiene igual, y de color rojo significa que mejora. Es decir, emplear estos productos, ¿qué efecto tienen sobre la productividad? Bueno, si nosotros vemos, en ambos casos, tanto para productividad como para rentabilidad, lo que más observamos son puntos amarillos, es decir, que no tienen un efecto. Sin embargo, sí sabemos que estas sustancias tienen efectos importantísimos sobre el ambiente. Es decir, esto es un resultado realmente paradójico, pero más paradójico aún es el resultado del cual les voy a hablar a continuación. Ustedes saben que una planta de papa, en realidad, como podemos ver en la imagen, en la parte superior derecha, una planta de papa tiene varios tubérculos de papa. Bueno, este es un trabajo que se originó en una observación que hizo un grupo de investigación en la cual se dieron cuenta que cuando las papas eran consumidas por un insecto que llamamos comúnmente la polilla guatemalteca, que es esta polilla que está aquí, cuyas larvas se alimentan, entre otras cosas, de los tubérculos de la papa. Entonces, lo que se dieron cuenta es que cada vez que conseguían una papa, ¿verdad?, que tenía estas orugas, bueno, o esa planta tenía más tubérculos, o los tubérculos, o los otros tubérculos eran de mayor tamaño. Esto es un fenómeno fisiológico que se llama sobrecompensación y que en este caso está relacionado con unas sustancias químicas que se encuentran en la saliva de las larvas, que a medida que va alimentándose de burjita, y esto induce el crecimiento de otros tubérculos o que los que están se hagan más grandes. Lo realmente interesante es que, producto de esta observación, ellos decidieron hacer un bioensayo y obtuvieron los resultados que observamos aquí. Fíjense que por aquí lo que tenemos es el porcentaje de papas dañadas y por aquí la cosecha de las otras papas que no están dañadas. Entonces, fíjense que cuando el porcentaje de papas dañadas va del 50 al 100%, bueno, digamos, la cosecha es bastante pequeña. Sin embargo, es muy interesante. Ustedes saben que estas letras que están aquí son los resultados de una prueba de medio, ¿no? Y entonces, cuando barras de estas tienen la misma letra, lo que quiere decir es que estadísticamente son indistinguibles. Entonces, lo que vemos es que plantas que tienen desde un 30% hasta un 50% de papas dañadas tienen producciones que son cosechas que son indistinguibles de las que tienen desde un 20% hasta un 30%. Pero lo que es realmente sorprendente es que son las mismas cosechas que se obtienen cuando hay cero de papas dañadas. Es decir, no hay polillas. Pero lo más interesante es que ocurre cuando tenemos de un 10% inclusive hasta un 20% y es que las cosechas son superiores. Inclusive pueden ser el doble. Esto es algo realmente paradójico porque la razón de ser de la aplicación de estas sustancias que son tóxicas y que tienen unas consecuencias ambientales y de salud pública muy importantes es aumentar las cosechas. Y aquí vemos que en realidad aquí la mejor estrategia es mantener unos porcentajes que vayan desde 1 hasta un 20% de polillas en campo porque esto incrementa las producciones. ¿Sí? Bueno. La justificación que se dio históricamente para la introducción del uso de estas sustancias en la agricultura era para, fue, bajo el pretexto de eliminar el hambre en el mundo. Sin embargo, hoy en día existe mucha hambre en el mundo. De hecho, una de cada siete personas en el planeta pasa hambre. Y en realidad hay hambre en todas las partes del planeta. Sin embargo, es particularmente un problema importante en el sudeste asiático, en Asia en términos generales y en África. Sin embargo, el hambre en el mundo no se debe a una deficiencia de la cantidad de alimentos. Si ustedes ven esta gráfica, aquí vemos la población graficada a una escala que permite compararlo con la producción de alimentos. Y lo que nosotros vemos es que hoy en día hay muchos más alimentos que lo que se necesita. Esta gráfica sí apunta a un futuro malthusiano donde se predice que no va a haber suficientes alimentos. Pero esa no es la situación actual. De hecho, es decir, el hambre en el mundo en estos momentos no tiene que ver con que no hay suficientes alimentos, sino con algo como lo que aparece representado en esta imagen. Fíjense, esta es una imagen tomada de un libro en el cual un fotógrafo se da la tarea de ir por diferentes países del mundo y retratar a una familia con su consumo durante una semana. Es decir, esta familia consume esta cantidad de alimentos en una semana. Ahora, para que esto sea posible es necesario que otras familias tengan este tipo de consumo. Es decir, hay una profunda inequidad en el consumo en el planeta. De hecho, si nosotros construyéramos un mapa en el cual distorsionáramos la superficie de cada país por su nivel de consumo, conseguiríamos algo como esto. Entonces, vemos un obeso Japón y una famélica África. Lo que tal vez más llame la atención de este fenómeno que tiene que ver con el hambre es que se pasa mayor hambre precisamente en los lugares donde se produce alimento, es decir, en los ambientes rurales. En esta gráfica que vemos aquí, vemos diferentes países y para cada país vemos dos barras. una, la negra representa el hambre rural y la blanca representa el hambre urbana y vemos que siempre es mayor el hambre rural. Ahora, el hambre está evidentemente profundamente relacionada con el precio de los alimentos. Vean ustedes que desde los 90 hasta más o menos el 2005 el precio de los alimentos se mantuvo más o menos alto. Luego, tuvo picos en el año 2008 en el año 2011 y luego bajó, bajaron los precios y se han mantenido más o menos bastante en los últimos años, sin embargo, a unos precios superiores a los de las décadas anteriores. Ahora, esto es muy importante porque se ha encontrado y es algo evidente y que, bueno, en nuestro país es algo cotidiano, por ejemplo, las protestas sociales por los precios de los alimentos. Bueno, se ha encontrado que cada vez que, y disculpen que no se los mencioné, este gráfico que estaba en la lámina anterior y que también aparece representado aquí es lo que se conoce como el índice de los precios de la FAO. Este es un índice compuesto que toma en cuenta el precio de diferentes categorías como, por ejemplo, cereales, lácteos, ¿no? Y lo que se ha encontrado es que cada vez que este índice de los precios de la FAO alcanza un valor superior a 210 haya estallido social. De esta manera, estos investigadores fueron capaces de predecir aquello que se llamó la primavera árabe. Si ustedes meditan en la gráfica anterior, se van a dar cuenta que estamos muy próximos a este nivel. Es decir, estamos en una situación explosiva. Ahora, también es una situación explosiva otro fenómeno importante que se está dando en la agricultura a nivel mundial, ya en lo que se conoce como acaparamiento de tierra. El acaparamiento de tierra es un fenómeno que está vinculado a países que a pesar de que pueden ser soberanos, es decir, a países que producen la cantidad de alimentos que necesitan, recuerdo, a su número de habitantes, prevén que en un futuro, debido al crecimiento de la población, no van a poder alimentar a toda su población. O que países debido a sus características ecológicas, por ejemplo, como Arabia Saudita, no tiene los elementos para producir los alimentos para alimentar a su población. Esos países, que son los que aparecen, por ejemplo, aquí, como China, representados con círculos que no están rellenos, están comprando o asegurando con otros mecanismos tierra en otros países donde producen alimentos, pero para esos alimentos para llevarlos a sus países. Ahora, si ustedes ven los lugares donde esto está ocurriendo, ese fenómeno se llama acaparamiento de tierra, son los círculos que aparecen de colores rellenos. Si ustedes se dan cuenta, el acaparamiento de tierra fundamentalmente está ocurriendo en el sudeste asiático y en África, es decir, las regiones del planeta donde hay mayor hambre, es decir, en las regiones del planeta donde hay mayor hambre, otros países están acaparando las tierras no para producir alimentos para las poblaciones de esos países, sino para de los países que están acaparando el gobierno. Esto es otra, sin lugar a dudas, otra situación explosiva. Otro fenómeno en el cual hay que meditar es las pérdidas que se dan de alimentos que se dan en la cadena. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, diferentes categorías como, por ejemplo, vegetales, cereales, y vemos diferentes regiones del planeta y entonces en cada una de estas barras los diferentes colores son los diferentes eslabones de la cadena. Por ejemplo, consumo, distribución, procesamiento. Bueno, por ejemplo, para los vegetales vemos que prácticamente, bueno, en todos los casos se pierde más del 30%. Bueno, algo similar ocurre con los cereales y también vemos para carnes, raíces. En términos generales, se pierde un tercio de los alimentos. Esta es una cantidad de alimentos suficiente como para alimentar a todas las personas que pasan hambre hoy en día y hoy. Otra fuente de pérdida importantísima son precisamente las que involucran unas disminuciones de aproximadamente el 20% en las cosechas. Otro fenómeno muy importante tiene que ver con que ustedes saben que hoy en día no es nada extraño que un alimento se coseche en Brasil, se procese en Francia y se consuma en China. bueno, esta red de transporte global de alimentos trae consigo muy importantes consecuencias. Una muy importante tiene que ver con que ustedes saben que estos alimentos se transportan en estos barcos que llaman supercargueros y estos barcos cuando zarpan se llenan de agua para hacerse más pesados y más estables ¿verdad? Y son cantidades inmensas de agua y luego cuando llegan a su puerto de destino liberan esta agua. Esto es lo que se conoce como agua de lastre. Ustedes se imaginan que estas cantidades de agua que están entrando en estos barcos en realidad son ecosistemas completos. Es decir, yo puedo partir de un puerto con unas características ecológicas particulares y llegar a uno completamente diferente. Eso es una fuente importantísima de especies invasoras y hoy en día las especies invasoras son la segunda causa de extinción de la biodiversidad. El fenómeno de las especies invasoras lo vamos a discutir a lo largo del curso porque está muy relacionado con el de las plantas. Ahora, ¿cuál es la causa fundamental de pérdida de especies de extinción, de pérdida de biodiversidad? Es la pérdida de hábitat que ocurre fundamentalmente por la deforestación y cuál es la razón por la cual ocurre la deforestación fundamentalmente por la agricultura y de nuevo como en todos los ejemplos que he puesto hoy esto se refiere a la agricultura convencional, industrial. ahora, todo este conjunto de consecuencias que es lo que les he planteado hasta ahora ¿de dónde surgen? Surgen de algo que se conoce como el agronegocio. El agronegocio les voy a presentar algunas características para que ustedes vean que son paradójicas y después vamos a ver de dónde surge esto. Por ejemplo, si uno ve los precios de alimentos procesados de los años 80 al 2000 por ejemplo el precio del café el precio de las barras de chocolate nosotros vemos que estos precios se han incrementado hasta en 200%. Ahora, uno, ¿cómo son los precios de los productos a pie de finca de las unidades de producción agrícola ¿cómo han cambiado esos precios? Bueno, en esos mismos años esos precios en vez de aumentar lo que han hecho es disminuir. Entonces, ¿cómo es posible que esto ocurra? Los precios de los productos procesados se incrementan pero de las materias primas disminuyen. ¿Cómo puede ocurrir eso? Eso ocurre por un fenómeno que se conoce como el reloj de arena y eso es lo que quiere decir que muchísimas personas realizando agricultura y somos muchísimas las personas que consumimos alimentos sin embargo hay un número muy reducido de corporaciones que los procesan y eso les permite tener un control total sobre el sistema. Otro factor muy importante es ¿quiénes son los dueños de la semilla? Ustedes saben que la semilla es un elemento fundamental sin el cual no puede existir agricultura y resulta ser que solamente hasta hace muy poco solamente 10 corporaciones controlaban el 50% del mercado del mercado de la semilla ahora ¿cómo ocurrió esto? Esto ocurrió porque esas compañías como por ejemplo Monsanto o Bayer han crecido pero también ha ocurrido porque esas compañías han comprado a otras de esa manera se ha generado un oligopolio que también les permite tener un control casi total del mercado y esto nos permite entender algunas cosas que son por decir lo mínimo sorprendente o paradoxo Ustedes saben que en todo el planeta cuando a un consumidor se le presenta la opción de un producto transgénico y un producto no transgénico las personas típicamente en un altísimo porcentaje escogen el producto no transgénico entonces uno diría bueno de acuerdo a las leyes del mercado esto debería llevar a esa tecnología a desaparecer sin embargo eso no es lo que ocurre es una tecnología que todavía se mantiene ahí a pesar de que tiene un rechazo social gigantesco esto se debe a que estas pocas compañías que controlan la semilla en lo que tiene que ver con las patentes de los eventos relacionados a transgénico bueno tienen un porcentaje mayor de los productos esta situación recientemente se ha hecho más preocupante porque muchas de estas compañías se han ido fusionando por ejemplo Bayer compró Monsanto y de esta manera ahora solamente tres compañías dominan casi el 60% del mercado mundial de semillas y casi el 65% del mercado mundial de pesticida y de dónde surge esto cuál es el elefante en la habitación ustedes saben que esa es una expresión que hace referencia a algo que está ahí que es evidente que todo el mundo se está dando cuenta y que no hemos hablado y de lo que no hemos hablado hasta ahora es de lo que se conoce como la revolución verde esto que yo he llamado hasta ahora agricultura convencional agricultura industrial también se conoce como agricultura de revolución verde la revolución verde fue un fenómeno que se dio después de la segunda guerra mundial para solucionar los grandes problemas de hambre que había en un centro de investigación llamado el centro internacional del mejoramiento del maíz del PRI relacionado a la universidad de Chapingo en México relacionado a la fundación Rockefeller que financiaba fundamentalmente estas investigaciones una figura central fue Norman Burló quien se terminó ganando un premio Nobel por estas investigaciones y que estas se fundamentaban en el mejoramiento genético es decir en la selección genética y en la producción de híbridos explotando el fenómeno del vigor híbrido de la heterosis esto permitido porque se subsidian estos cultivos con riego y con fertilizante y pesticidas esto al poco tiempo se expandió a otros países y a otros cultivos más allá y el maíz del PRI y en realidad al inicio presentaba unas perspectivas muy prometedoras para con respecto al 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 con respecto a a los incrementos en la cosecha y de hecho durante los primeros años los incrementos de la cosecha fueron espectaculares ¿no? eso llevó a generaciones enteras de ingenieros agrónomos en el mundo a formarse en esta tecnología a llevarlo a su país y se expandió a todo casi todos los cultivos y prácticamente todos los países sin embargo existe hoy en día un debate muy interesante en el cual se plantea que los incrementos en las cosechas debido a esta tecnología han llegado a un plato lo que sí es cierto es que es que las consecuencias negativas de la revolución verde no tardaron en aparecer lo primero es la erosión genética de la cual estuvimos hablando en la sesión pasada otro es el excesivo costo de la semilla y la tecnología necesaria otro la dependencia tecnológica de países como los nuestros que no producimos esa tecnología otras involucradas a las sustancias tóxicas de las cuales hemos hablado ahorita y otro muy importante para nosotros al surgimiento de resistencia y de plagas super resistentes todo esto nos llevó a una situación realmente paradójica en la cual hemos heredado una agricultura tóxica lo digo que es paradójico porque realmente algo muy difícil de explicar si uno no hace este recorrido histórico como es posible que nosotros utilicemos sustancias tóxicas para producir algo de lo cual dependemos tan vitalmente como los alimentos es decir como es posible que nosotros utilizamos sustancias que son venenosas para nosotros para producir los alimentos que consumimos fíjense esto nos ha llevado a lo que yo llamo una agricultura que se encuentra en una fase de reina roja ustedes saben que en el libro a través del espejo en algún momento la reina roja agarra la mano de Alicia y empiezan a correr corren 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 mucho y cuando se detienen se encuentran en el mismo lugar y la reina roja le dice a Alicia bueno como ves para aquí para permanecer en el mismo sitio hace falta correr todo lo que se pueda y eso es lo que está ocurriendo con la agricultura convencional la eficiencia de sus insumos por ejemplo de los fertilizantes nitrogenados disminuye es decir cada vez se necesita utilizar mayores cantidades de estos fertilizantes para obtener las mismas cosechas y eso tiene el correlato de la liberación de gases infernos de efecto invernadero de los cuales estamos ahí es decir es una agricultura que se ha planteado que se encuentre en una encrucijada de hecho un conjunto de 400 investigadores estudiando datos de todo el planeta durante 4 años llegó a la conclusión que había que abandonarse y que era un imperativo hacer sin embargo ese trabajo se publicó en el año 2008 y vemos que todavía no se ha dado entonces y con esto termino este video es un imperativo transitar esa transición hasta otro tipo de agricultura y eso es lo que vamos a seguir viendo en este curso muchas gracias